Estamos con el señor Omar Perotti. Antes le dije doctor, ¿es doctor en contaduría o no? Yo soy contador. Ahí está, contador. Hay una disposición de ciencias económicas que dice que todos nos podemos llamar doctores. Sí, ¿no? Yo creo que lo que corresponde para doctor es cuando se hace realmente el doctorado. Ahí está. Y Pepe Scioli, gracias por venir. No, gracias. Un gusto conocerte porque nunca habíamos hablado, nunca habíamos estado acá. Bueno, muy agitada la campaña, una campaña realmente que tuvo aristas bastante particulares por tenerlas paso, por estar... Muy larga, hablábamos recién fuera de cámara, el hartazgo de los ciudadanos. Sí, y ayer estuvo Karina acá también, cansada. Bueno, son dos santafesinas, porque vino mi mujer también que es santafesina de Vera, Karina del Nortondo, así que dos santafesinas. ¿Por todos bien? No, muy bien. Yo le comentaba a Karina ayer que le ha tocado a ella, después de la particularidad de Cristina y Néstor, se sabe que las mujeres tienen un papel mucho más relevante en la política, pero bueno, por primera vez le ha tocado como esposa, porque ella hasta ahora no era candidata ni nada, acompañar al candidato en esta campaña, que muy, muy... Y vos sabés que la particularidad de la provincia de Buenos Aires, la mujer del gobernador de la provincia de Buenos Aires lleva a la fundación del Banco Provincial y hace toda una tarea social. Otras mujeres de otros gobernadores no lo quisieron hacer y Karina, la verdad, quiso ayudarlo a Daniel en el primer día ya en el 2007 y hace una tarea social extraordinaria. Y aparte le toca una etapa histórica muy importante donde las mujeres tienen otro papel, así que... Absolutamente. Bueno, y ella lo ha asumido. Y ella, sí, absolutamente. Bueno, Omar, hablamos del último tramo de la campaña, de lo que se viene, realmente, bueno, ha habido mucho movimiento en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se asiste a la provincia de Santa Fe desde el Senado? ¿Cuál es la propuesta? Lo que nosotros sentimos es que desde allí se tiene que generar un protagonismo importante de Santa Fe en un proyecto nacional que conduce a Daniel Scioli, un proyecto de desarrollo. Nosotros creemos que el Senado no es el lugar donde se va a terminar una carrera política. Allí empieza el protagonismo santafesino y creemos que apostando y aportando a un proyecto de desarrollo es la mejor manera de defender a la provincia. Y nosotros tenemos mucho para aportar, Susana. Hoy estuvimos en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y qué vemos y qué decimos habitualmente? Que a esa agenda del desarrollo que está proponiendo Daniel Scioli, Santa Fe tiene mucho para aportar en el conocimiento y en la experiencia de nuestros productores, de nuestros industriales, de nuestro sector científico-tecnológico, de nuestras universidades. La visita posterior, ¿dónde fue? Fue a Pérez, donde se está llevando adelante una de las mayores inversiones en la Argentina, la principal hoy en la provincia de Santa Fe, de una acería. Hace 60 años que no se hace una acería en la Argentina. Y esta inversión de casi 200 millones de dólares va a producir aquí sustituyendo importaciones. 100 millones de dólares por año se sustituyen de importaciones. Las campañas tienen que servir para esto, tienen que servir para poner en valor y para decir qué país uno quiere construir. Nosotros queremos construir un país con educación, con educación de calidad, con conocimientos en la universidad, con un sector científico-tecnológico importante, con un desarrollo productivo que sustituya importaciones y que esté hoy alguien desarrollando una inversión de esa magnitud es pensar en el futuro y es ver futuro en la Argentina. Y ese futuro en la Argentina tiene que ser acompañado con previsibilidad. Cada vez que hay un cambio de gobierno genera cierta incertidumbre. Y en estos días que se van generando las definiciones, la gente quiere certeza. Nosotros estamos convencidos que esa certeza la genera Daniel Scioli. Porque genera confianza al tener un equipo de trabajo, porque genera confianza al tener experiencia de gobierno y al tener respaldo. Respaldo de gobernadores, de movimientos sociales, de trabajadores. Esto para gobernar la Argentina es central, pero como santafesino en particular uno que siente que no hay que hablarle de producción al presidente. Daniel Scioli tiene claro ese tema. Es él el que propone. Y que nos hablen de producción y de desarrollo es que nos hablen de campo, de industria, de mercado interno y de exportaciones. Pepe, bueno, ha sido una campaña, como decíamos recién, intensísima. Y encima, con el tema del balotaje, es un resultado bastante difícil de adivinar. Ayer hablábamos con Karina y le preguntábamos, ¿va a haber balotaje? ¿Qué dicen los números? Y Karina muy sutilmente decía, bueno, estamos ahí justitos, pero ¿cuál es el número? Sí, a ver, yo creo que tal cual. Es muy difícil encarar una campaña pensando en el balotaje o si hay o no hay balotaje. No, es que como decía Omar, nosotros no encaramos la campaña pensando, digamos, como eje central que no haya balotaje. Estábamos focalizados, fíjate lo que hablaba Omar recién, en el conocimiento, en la producción, en lo que tenga que ver con la agenda de la gente. La gente quiere saber si sus hijos van a estar mejor que ellos. Cuando hablábamos hoy en la mañana con el rector de la Universidad de Rosario, ¿por qué lo quería conocer? El argentino en estos últimos años ha avanzado con el tema de ciencia y tecnología, con un programa exitoso que se llama Raíces. Ustedes tienen acá en Rosario el Instituto Max Planck, que quizás muchos santafesinos no sepan. Sí, nosotros lo proporcionamos mucho acá. Es el instituto de investigación más importante del mundo, de investigación de Alzheimer, Clavio Fernández. Yo soy un apasionado, y Daniel Scioli particularmente soy un apasionado, ¿por qué? Porque la era que viene, Susana, es el conocimiento, la investigación aplicada a la producción. ¿Los países por qué van a tener un diferencial? No porque lo que producen, sino en la materia gris, la investigación, la innovación aplicada a los sectores productivos. Entonces, hoy que vimos el conocimiento, tuve la oportunidad de tener una charla muy rica con el rector de la universidad. ¿Para qué? Quería conocerlo, yo tuve la oportunidad de estar en el Instituto Max Planck con Claudio, ahora dos o tres meses. Yo lo llevo por todo el país para decirle, mire, este hombre que viene de un hogar muy humilde, estudió en la escuela pública, es egresado de la universidad pública, tuvo la oportunidad, cuando algunos ministros de Economía mandaron a los científicos a lavar los platos, le consiguió una beca al CONICET, se fue a Estados Unidos, después se lo llevó al gobierno alemán. Y la Argentina lo trajo de vuelta. Entonces, lo que tenemos que hacer, y los dirigentes políticos, de esto hablábamos también con el rector, como hace la ciencia y tecnología, continuar desde donde terminó el otro. Ese es el gran secreto de la investigación. Y la política, por una vez, que es lo que nosotros le proponemos a la sociedad, es continuar desde lo construido. Siempre hay cosas pendientes, siempre hay cosas que mejorar, y siempre hay cosas que se pueden profundizar y continuar. Esta es la propuesta de Daniel Segura. Cuando lo votan a Daniel, no votan ni un líder revolucionario, ni un líder carismático. Votan una buena persona, que tiene mucha experiencia de gestión, que entiende que hoy llegó el tiempo de la producción, del empleo y de las economías regionales, que entiende que el cordón productivo de Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires es el cordón productivo más importante de Sudamérica. Fijate la agenda de ayer. Dilma Rousseff y el presidente de Uruguay. ¿Por qué? Es obvio que la caída de la actividad económica en Brasil está generando un impacto en la Argentina. Esto no lo podemos desconocer. ¿De qué se fue a hablar? De cómo nos complementamos Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, en el tema automotriz y en el tema autopartes. Y la industria metal-mecánica. ¿Y con Uruguay en qué? ¿De qué manera ampliamos la zona sembrable? Estos son los temas de la agenda. Yo entiendo que haya candidatos que le muestren a la gente aviones de guerra y que propongan grandes cambios. Nosotros proponemos gobernabilidad, una buena persona y un hombre que ama profundamente este país. Tenemos muy poco tiempo, Omar, pero el tema del día que es la inseguridad, la movida que hay en Rosario, la llegada de Berni, la promesa o la posibilidad de aportar más gendarmes por parte de la Nación, consensuando la política con la provincia de Santa Fe. Hay una nueva... Viene el otro día el mismo Scioli decía bueno, vamos a ponernos de acuerdo con Bonfatti, con Lifchi, para que este problema que nos afecta a todos se solucione. ¿Cuál es el aporte que se puede hacer? ¿Cuál es la nueva tendencia que se viene a nivel nacional en ese sentido? Lo que tenemos muy claro es la decisión de Daniel Scioli en tomar lo mejor de lo hecho en Provincia de Buenos Aires con la incorporación de agentes, transferir eso al esquema nacional. El doble de la capacidad operativa de las fuerzas policiales en la Provincia de Buenos Aires. Incorporar 100.000 hombres a las fuerzas federales, profesionalizados, capacitados, una agencia específica de lucha contra el narcotráfico, para estar a disposición de las provincias que lo necesiten. Él ha planteado claramente el respaldo y el acompañamiento a la provincia de Santa Fe en lo que es algo necesario, la reestructuración de su fuerza policial. Y la verdad que lo decimos siempre, nosotros queremos que Miguel Lifchi priorice claramente el tema de la seguridad, queremos que le vaya bien, es un pedido de todos los santafesinos. Cada acción en la cual podamos colaborar, lo hemos mostrado ya en la campaña anterior, cuando vino Gendarmería. Nosotros en esto no tenemos un planteo mezquino, ni mucho menos, por sobre todas las cosas, en medio de una campaña electoral, hay que tener claro que la gente quiere seguridad, y eso es lo que hay que priorizar, y todos tenemos que aportar en esa dirección. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a los dos. Gracias. Pausa y ya volvemos.